votaciones en el chat quién sabía que había el vacas que echaban la leche con café mezclado claro con café ha hecho una cocha nunca tus padres decir para mí café con leche sabe yo me tomaba mucho pues eso un café con leche pues ya viene hecho de la vaca así y café con leche no hay café también yo no sé qué enseñar en los colegios porque vamos me dice fedelotus que somos 36 mil 800 miembros tuve en ps4 en la comunidad hay tus modos de mío básicamente las vacas es obvio claro por eso yo lo suponía que es obvio café el café con leche todavía eso sí que es obvio pero pero que esté en la vaca pero que leche café no es obvio se va a morir la mujer que no oye me he mezclado que sí o sea que búscalo búscalo un google si quieres nos aportamos algo nos aportamos a algo me ha puesto algo el cinco pavos en privado me jugaría un azul pero paso me jugaré un azul pero si un rato sabe tal cual la traducción mira la traducción de me la jugaría pero paso es eso de me la jugaría pero soy un puto rata como que no pablo entonces qué te piensas que el ser humano mezcla las cosas allá después me jude cinco pavos y encima en google ponga de que las vacas se echen café y ganes tú te juro porque te crees que hay vacas negras o marrones las vacas blancas porque están leche las vacas negras echan café con leche mira como una vaca negra eche café te juro tío nada tío nada las negras dan café solo que te imaginas tío esa era buena esa era buena la de la vaca negra que eso de café negro o sea café solo tal cual no porque no porque la vaca de chica hacer mano no hecha leche no lo mismo que haces leche porque la leche más fresquita sabes que pablo ahora va en serio que pablo no sabe que la leche sale de la vaca caliente que empieza y jajaja si vamos a jugar pues si nos ha jodido si y me ha entrificado a q2 y y de pues si nos ha jodido si me ha entrificado todo el cabró Me encanta este juego a veces, pero mira, por esa mierda que no se ha roto aquí, no voy a poder abrir Mira, por esta mierda, tío Buena, porque eres flyer, escúchame, van a ir a eso, lo ando animado, piquiap, piquiap Hola, hola, escuchame Este señor ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bubus? Vámonos Me ha quedado en mi padre, no va a flyer Me da pena que me disparen, no me te digo No, si tienes la espalda ya Si no, la sensibilidad tengo para las nubes, si no alguien con si le bajas va a hacerse giro tú No existe para el lado, sale de un lado para otro, eh Con si le bajas, eso no lo hace de un solo tiro O sea, de un solo movimiento Pregúntale, que se ha tomado leche de burra Eso sí existe, en plan Vale, eso sí que existe, en plan, leche de burra sí que existe Que la leche, la, 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 la puede echar también la burra Sí, eso sí Joder, nada, pues no lo sabías de burra Sí, pero eso sí, eso sí, lo de antes era coño, ¿vale? Y al menos esto creo que sí que hay leche de burra ¿Juegas ahora cinco pavos? Tío, me tenía que haber jugado cinco pavos, me he caído la hostia Tío, es que yo también te la saco, voy a poner en Google, es que hay, tío Sí, hay leche de casi todo, sí, sí, sí Bueno, a ver, de búfala también hay Leche de búfala ¿Búfala? Sí Va, qué asco, hermano, me arrepiento, tío No, pero realmente, es como todo, o sea Realmente, cuando bebes leche, estás bebiendo lo que sale de una teta de un animal No, pero está bueno, yo que sí Ya ¿Qué te gusta? ¿La leche caliente o la leche fría? A mí Que toda la vida mi madre me la ha dado caliente ¿Sí? Sí, sí, nunca la he probado fría, nunca, en la vida A mí, si te digo verdad, nunca me ha gustado Nunca me ha gustado fría, tío Bueno, la leche fría, sí En plan, por ejemplo, con azúcar y tal, sí, guay Con azúcar, vámonos Soy Ivana, ¿vale? Soy Ivana, voy ahora para la principal Muchas gracias, Pablo Rivera, por estar en la suscripción, tío Muchas gracias, crack Pero, por ejemplo, el colacabo así con leche fría, nunca, tío Pero por el tema de que el colacabo frío tiene el puto grumo, vamos ¿Cómo estás? Vale Ah, que sigue ahí, perdón Vamos a entrar a amarillas, Pablo Voy a matarlo, espérate ¿Quién eres? No, 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 no Acaso te mato, tío Una amarilla, ¿vale? ¿Dónde? Eh, justo picándome para el garage O sea, en frigorífico de nevera, ¿vale? Aquí Ahí está, ¿vale? Me ha sudado, coño Me ha sudado, coño Blanca Blanca Blanca, vale Blanca, vale Blanca, vale Lento, cabrón, que pesan 200 kilos, tío Lento Miran cámaras, ¿vale? Aquí es pirada A ver esto, ah Los rusos, como... Dios Ah, ya está aquí dentro, cabrón Ya está aquí dentro el pavo este, pero... Hay uno en office, ¿eh? Sí, sí, sí A tu izquierda, Thatcher Banderas, ¿vale? Lo que viene siendo la puerta de conector Está arriba del todo de las amarillas Es que... Una amarilla, ¿vale? No sé dónde Uy, qué pena La última ha sido muy cerca de cabeza Pero no ha muerto Fíjate, es que en verano incluso Es que ni en verano me gusta el colacafrio, tío Bueno, y si es frío, tiene que ser en Squish En plan, viene así, bien... La leche fría es que... ¿Pero la has probado alguna vez? Nunca, nunca, nunca También te digo que en ciudad O sea, la gente de ciudad no está más acostumbrada a beber leche Leche, ¿sabes? Me refiero Lo que compramos y tal Diría que no se parece nada realmente a lo que es la leche Claro, es lógico O sea, pero es nada, ¿eh? Y bueno... Es que tengo... Bueno, y ya nada Vale No, te lo digo en serio La gente de ciudad no sabemos realmente lo que es la leche en sí De hecho, la leche tiene como una... Bueno, de hecho, se dice que tiene una lectura Típica de la leche, vaya Que no es líquido del todo O sea, como tiene casi... Tiene un... No sé cómo explicar, la verdad No es totalmente... A ver, sí es líquido Pero tiene como un... Que deja rastro Si es que, por ejemplo Cuando yo pintaba el Warhammer, ¿vale? Normalmente la pintura Había que mezclarla con agua Pero... Tiene que quedar la pintura Mezclada con agua Con la misma textura de la leche ¿Vale? La leche no es líquido-líquido Es como una textura más... ¿Sabes? A ver, sí es líquido Pero es un poco más espesilla ¿Sabes? La viscosidad... Es que no sé... No sé cómo exactamente Con la caos sería achocolatada Sí, Guilla Sería achocolatada Exacto Calma, gente Vale Ah, que han cerrado encima No, te parece que van a abrir eso Ah, mira Han hecho aquí una encuesta De leche fría o caliente Y de momento va a un 51% La leche fría No sé Permite Está el bandit El típico beast celeste Quemando Baitea, izquierda, derecha ¿Vale? Baitea Buenísimo Ok No Hay que comer solos, eh Ah, me ha abierto, eh Qué rara Se hace mil años, eh Ganó Bueno, sí, ha ganado Por un 51% Por un 1% Voy, vale Aguanta, voy yo con esto Miradme un poco arriba también Por favor Vale, tenemos un pavo No puedo marcar, tío Hay dos pavos mirando aquí, ¿vale? Hay que ir para arriba No, tío Este videojuego Hay que ir a soltar y te ha hecho rapel, ¿no? Sí, tío Aguantamos un poquito, ¿vale? Hace un poco de presión por garaje que esté abierto Sí, tío, sí, tío De hecho, garaje está abierto Podemos entrar y plantar, tú Con humitos y tal Vale, dale Estoy empiando Vale, te voy por traseras con llana, ¿vale? Con el gemini Voy a matar al de tubos Vale, tiene una puerta cerrada Las dos puertas cerradas las tienen, ¿vale? Y en principio no hay nadie por atrás Aguanta que tiro a hume y plantamos, ¿vale? Aguanta Me lo creo, el puto hume ha rebotado, tío Creo que hay uno aquí a la izquierda, en la esquina Muerto Sí, sí, sí Iba a marcar, pero no da ninguna, tío O sea, nada más que veía cadáveres, tío Vaya rebote ha pegado en... Qué raro, tío What the fuck Qué rebote ha pegado, tío O sea, voy a tirar el humo, Pablo Dentro del garaje Justo me encuentro con un pivotito de esto Que hay en la calle Y rebote y se queda el puto humo fuera, tío Tío, madre Para Dios No, ahí el aim no dio ni una De hecho, no me gusta este arma No me gusta el... Cuando se dispara es... Muy raro Me da un poco ahí de juju No, y aquí el aim es al puto suelo, la verdad Al toque mi raíz grande ¿Qué me cojo? Una alivie Guau, me encanta muchísimo este camuflaje para la alivie, tío A mí sin más, es súper sencillo, tío ¿Sí? No lo sé Al menos No lo sé Segúrenla Ah, eso era una cabeza, ¿no? No lo sé ¿Qué cojo estáis parando, tío? Pucha de mierda Hay que separar la amarilla, ¿no? Sí, sí Tiene C4 Podemos ir por galas, ¿eh? Sí, vente, 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 vente Lo tiro ya, lo tiro ya No, no, espera, 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 espera Entra, va, entra, va No, muerto Ah, que no hay más gente Eso es No, pero está hasta para arriba conmigo Opa, ya Pensaba que había dos, tío Otro más rapeleando, ¿eh? Vente conmigo, vente a principales Muerto, muerto Vale, otro igual, en B, ¿eh? ¿No se ve? Sí, es Capi, ¿eh? Vale Ese que está, ¿fuera de Visa? Sí, trapeado Vale, último Visa Último Visa, vente, lo matamos Diría que ha subido ya, ¿vale? Tira, tira, tira ahí, piña Dale, dale Piña, dice Sube ya Es por ejemplo A mí esto, tío, me mola O sea, aunque sea un honor blanquist, tío Que estemos ahí matando Es algo distinto Oito Visa, pero está dentro Así, tío Lo tengo de Visa, tío, aquí, fuera de baño Sí, lo tengo arriba de espiral Uy, subo abajo Bueno, abajo arriba y es un buen cacho, ¿eh? Pues el sonido de este juego Ah, no, estaba arriba de esto Vale, pues me lo voy a quedar No, ese es uno que va a hacer la pena Es tres No, baja el perro, no Se va a quedar ahí campeando Pues nada, tío Qué buena partida, ¿verdad? Amarilla Ah, ese pavo no se va a mover Sí, que se mueve, sí Digo, va a ser ance neutro de irse para allá Pegar un par de tiros y venir para acá corriendo Como si no hubiera un mañana Mira Ahí, vamos calentando Vamos calentando Es que, ¿a ti no te pasa, Pablo? Que hay armas con las que fallas un montón de balas Y con otras no tanto, tío Yo con la E-Bag no entiendo, ¿sabes? Y con la E-Blapper más de lo mismo Mira, me pasa con la... Y con la E-Blapper también Me pasa con el arma de Blackbeard Con la G36 Y la UMP Son esas tres armas que no tengo ni una, tío Porque al... La UMP de Pulse me parece muy buena No está mucho Son a gusto, tío Mira, este me es Kimmy, me mola, tío ¿Cómo se llama? No está Kim Ah, no se puede ver el nombre aquí Tal cual, o sea La que he fallado antes, por ejemplo Con Ianna, con la E-Blapper O con Blackbeard, por ejemplo ¿Qué cojones, sabes? Yo la E-Blapper siempre se me ha... No sé por qué Pero luego, por ejemplo Esta que se supone que es más difícil Esta última baja que ha sido más difícil para seguir En plan... Hay que abrir arriba aquí, eh Perdón, no uso la escopeta para abrir Porque me da mucho sentir de abrir cosas con esto, tío Tengo serio Me da mucho sentir de abrir, tío Es que recarga todo el rato, uff Para abrir el hatch está bien Sí, para abrir también, sí Pero abrir un... Su suelo o lo que sea Es una puta castaña Me he arribado, ¿vale? Contigo Eh, no he reforzado Reforzado es para débil No, es broma, ¿vale? No vayáis ahora a dejar de reforzar No me pasa eso, tío Cuando yo qué sé, ¿no? Te pongo a fragar Y ya está Ponte bien, amiga Ponte bien Perfecto Qué jugador Uy, va Joder, macho Tosca con el puto teclado Vale, blasfina arriba contigo, ¿eh? Nooo Tengo dos en visa El Zermite en la ventana y el otro, no sé Me acuerdo Con la pistola No, no, dé un pato Sí, con dos pistolas Voy a pegarle What the fuck? Madre, madre de Dios Vendido, tío ¿Hay tweets? Tienes que matar a una persona con pistola Así que se hagan claro Ah, me he visto, no, tío Sí, tío, que es a larga distancia Grande, da coca Tío, tío, que le metió tu cargador Y le pasas a tope el sobaco, ¿eh? Sí, tío, no, tío Tásole el sobaco, tú En el criado te sale Mira, cuida a visa Una principal Una principal, ¿verdad? Sí ¿Switches en visa? Sí La otra visa La cruz va para puerta doble De inspirada Vale No es potéis, cabrón, ¿eh? No es potéis, pofa Hay que hacerle una guía de eso Lo digo en todos los putas guías, tío Pues... Tres veces ya Se pone nervioso, se pone nervioso Él tiene que saber, esperado, en la puerta doble Ya está avanzando, agachado Dronean B Entra ¡Míralo, caramelo! Cállate, cállate, cállate Va, tío En serio Va, tío, en serio Solo faltan 15 segundos Han puesto tiempo ¡Oh! Solo está vivo uno de los atacantes ¡Misión de juego! ¡Flipin 2.0! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Misión de jugadores! ¡Let's go! Escúchame, no tienes más suerte Vamos Porque tu madre está bien decidido En fin, Pablete Algún día, ¿vale? Algún día te explicaré estas jugaditas ¡Misión de juego! Pero hoy en día No estás preparado, Pablete ¡Flipin 2.0! Gracias, gala ¿Quieres cortarte de caramelo? En serio ¡Vaya suerte, Deni! Tené mucha suerte Digo, digo Que esto te sorpedéis en el ojo ¡Hajal! Sí, eso que es maldito ¡Hajal! 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 Gracias por ver el video.